Música Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous voyez j'ai un petit peu les cheveux en pétard, je suis Chamima de la chaîne Chamianco, vous pouvez m'appeler Chamie et je suis accompagnée de Madame Andur ou ma Chamima que je vais laisser se présenter, vas-y présente pas maman, non mais vous me connaissez déjà, mais Madame Andur, un jour je dirai pourquoi je m'appelle Madame Andur, c'est un surnom, Donc aujourd'hui on va faire des cheveux locales, typiquement d'antan, des cheveux avec de l'huile de coco fait maison, voilà, donc on a confectionné nous-mêmes notre huile de coco et on va vous montrer comment on fait l'huile de coco vierge de Mayotte, et là ma mère elle va me coiffer, parce qu'elle va me coiffer quasiment tout le temps, mais elle va me coiffer vraiment comme les coiffures d'avant, avant la maman, toi c'est quoi la taille coiffure préférée avant ? BOUG 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 BOUG, bOUG BOUG, bOUG? maman ce que je tenais préférée ? Non, on fait normal, mais BOUG BOUG, ça c'est quand il y a des petites manifestations, donc on faisait le BOUG BOUG le jour de des mariages, des jours tu vois, donc on faisait le BOUG BOUG, ou je vais te faire le BOUG BOUG comme ça que les gens con el jasmin, con el jasmin, lo meto así, y al principio lo que hacemos hoy, con las cremas, con los cubos, con las pinturas, todo eso, no, es simple, con la naturaleza de los cheveux, simplemente, para ti, los bongubongos, era la coiffure de, vamos a choper, porque no teníamos de cheveux, no, no teníamos de metis, así que teníamos los cheveux crepus como la mayoría de nosotros, de nosotros mismos, teníamos de cheveux crepus, así que teníamos así, para ver el volumen, para poder poner los jasminos y susanos sobre el visaje y los jasminos sobre los cheveux, así que teníamos de hecho, pero no teníamos el jasminos, si no teníamos el jasminos, no teníamos el jasminos si no teníamos el jasminos, sí, los días que se nos metíamos el jasminos, ¿por qué momento teníamos el jasminos? el día del mario, si no, los otros días no teníamos el jasminos, así que teníamos el jasminos, ¿por qué aprendiste a hacer el jasmino? ¿Quién aprendiste a hacer el jasmino? Bueno, actualmente, yo aprendí, yo aprendí, yo aprendí mismo, pero son los adultos que hacían, nosotros no podíamos hacer, pero nosotros hacían un poco, pero nosotros hacíamos el jasmino, nosotros hacíamos el jasmino, y no nos hacían entrar siempre cuando hay grandes personas, ¿por qué aprendiste a hacer el jasmino? Bueno, cuando nos hacían la visión y la inteligencia, ¿por qué aprendiste a hacer el jasmino? Y después, ¿por qué aprendiste a hacer el jasmino? Bueno, con las pequeñas flechas que nos hacían en el jasmino, ¿por qué aprendiste a hacer el jasmino? luego se encuentran en la final de la video y espero que te aprecio mi mamá termine de me coiffer en todos los sens entonces terminé de me coiffer y veréis el resultado final después de la confección de coco así que esto es lo que nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos, nos dañamos durante toda la noche y retiramos todo el agua de lañamos, como un poco de lañamos después de lañamos, nos dañamos, nos dañamos para hacer el hilo de coco aquí voy a mostrar un poco la textura entonces como te explico, puedes nos explicar? ahora, vamos a retirar la fermentación del hilo de coco, después vamos a retirar el hilo de coco entonces tú lo retiraste exactamente? aquí la firma en la oz, aquí en la oz, ya vienes que se formen, ¿tas visto? ¡ah! ¿tas visto? vamos a poner el fuego mamá te dijo que hay que dejar el tiempo en el fuego hasta que el agua se remonte en el agua el agua se remonte, pero el lait se evapora o no? o tu devras retirar una parte de la fermentación la fermentación va crecer en el agua y el agua se remonte en el agua ok ok esta es la huile de coco vierge de la chamima ok este es el resultado final y se ve bien la huile que está bien encima vamos a comer vamos a comer ahora vamos a comer ya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!